Gracias por continuar con nosotros. Cabe bien plantearse una pregunta. Héctor López Santillán entiende el problema de la percepción en seguridad. ¿Sabrá? ¿Lo dimensiona? Vamos a platicar de esto con Adolfo Ponce de la Garza, que reflexiona sobre este cuestionamiento. ¿Entiende el problema de la percepción de seguridad? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Javier, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa y este segmento. Pues fíjate que esa es la gran pregunta que ya debemos de hacernos. Cuando todos tenemos y enfrentamos una problemática, pues lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos en un problema. Y después de ahí, bueno, tenemos que entender el problema para poder darle una solución. Bueno, habíamos visto que no aceptaba Héctor López Santillana del todo, que estaviésemos metidos en un problema, con unas declaraciones, para mi punto de vista, muy desafortunadas, donde dice, oye, pero es que no ha sido el récord más alto que ha tenido de homicidios la ciudad. O sea, solamente es un pico, dice. Sí, exactamente, es un pico, pero pues como que no es el más... No rompimos récord, o sea, hay otro peor, hay otro pico o hay un límite mucho más alto. Hemos estado peor antes, dice. Exacto. Entonces la pregunta es, discúlpame, ¿entendemos que tenemos un problema? O sea, Héctor López sabe que tiene un problema. Y después viene una segunda, mucho más desafortunada, que trata de justificar y dice, señores, es que no tenemos realmente un problema. Lo que sucede es que los medios de comunicación y las redes sociales están magnificando la situación. Distorsionando la realidad. Esto, exacto, no es la realidad. Ellos lo magnifican y ellos son los que crean el temor y ellos son todo, ¿no? Y la pregunta que salta entonces es, ¿realmente está entendiendo el problema? Porque si sabe después que sí tiene un problema, que sí hay homicidios en León, que estamos en un pico, bueno, el justificar y decir, señores, no estamos tan peor, y quienes lo utilizan y quienes lo magnifican y lo ponen y lo discuten, y todo esto es a base de los medios sociales y de los medios de comunicación, las redes sociales y algunos que otros personajes, pues la pregunta entonces sí es, oye, ¿lo estás entendiendo? ¿Lo entiendes realmente el problema? Porque creo que si no lo entiendes, pues no lo vamos a solucionar. O sea, no va a encontrar el camino de una solución aquella persona que no entiende su problema y mucho menos que no acepta que está dentro de un problema. Correcto. Mira, yo te diría, desde la tinchera de los medios de comunicación, la alusión que hace, pensando que así fuese, que todos los medios estemos persiguiendo el amarillismo, la nota roja, magnificar los hechos, yo te diría que aunque así fuera, la misma dinámica de los hechos ha impedido que incluso los medios amarillistas, cualquiera que estos fuesen o se identifiquen de esa manera, no lo han podido hacer, no han podido magnificar un hecho, porque los mismos hechos se amontonan tanto, han sido tantos en tan poco tiempo, que ni siquiera chance de poder inflar o poder distorsionar o poder… Estás cubriendo un hecho cuando de pronto sale otro, el ejemplo más claro fue el día lunes, me parece a mí, el sábado, de cuatro a cinco ejecuciones en un solo día. Son los mismos hechos los que están logrando esta percepción negativa sobre la inseguridad. Esto está manifestándose en las redes sociales y las redes sociales no son más que una caja de resonancia. Yo le haría la pregunta, ¿por qué no que lo consulte con su director de comunicación social y que le diga, a ver, explícame una cosa, dime la diferencia entre crear una noticia, entre manipular una situación para lograr una noticia, con una narrativa de hechos. Y lo que está sucediendo que yo veo en los medios, es lo que tú bien señalas, es una narrativa de sucesos consecutivos en un periodo de tiempo determinado. No alcanzamos ni siquiera a analizarlos, ni siquiera a comentarlos. Lo único que estamos haciendo es contabilizar los hechos. Nunca hablamos de los motivos, nunca hablamos del por qué lo originó, de que si los cinco detenidos son o no son, o las órdenes de aprehensión que se giraron son o no son en relación a estos. Nunca estamos haciendo preguntas al respecto. La gran mayoría de los medios preguntan, el índice está subiendo, otros cuatro asesinatos, otras cuatro ejecuciones, ¿qué está o cuántas más va a haber? Discúlpenme, ya no son cuatro, ya son cinco. No, ya no son cinco, ahora vámonos y súmele los del día siguiente. Venimos a enfrentar otro fin de semana, inicia prácticamente hoy. ¿Cuántos vamos a ver este fin de semana? Esa es la gran apuesta que ya se hace, y las preguntas que tenemos que empezar, ya morbosamente o satíricamente, a preguntarnos, ¿no? Bueno, y que este sábado vamos a tener mucha acción, y el domingo también, ¿cómo fue la semana pasada? Sí, eso ya parece una actitud latente. Hay una cuestión importante, les decías al principio que tuvo una declaración desafortunada, yo te diría, Fito, que ha tenido varias declaraciones desafortunadas desde esta oleada de inseguridad. Primero en sesión de ayuntamiento, indicando lo de sus vacaciones, lo que me parece ya un completo despropósito, cuando se está leyendo todo el panorama. Todavía está analizándolo, estamos esperando su respuesta final para ver si se va o no, pero también está la declaración que ese mismo día hizo, donde hablaba de una corporación policíaca, vamos, prácticamente haciendo un copy-paste de la postura estatal, la postura de Miguel Márquez, cuando decía los policías en León están deprimidos, les falta equipo, les falta autoestima, y por eso también hay que fortalecerlo, y es una de las causas. También hablaba de grandes cantidades de dinero que fluyen, que no es noticia, no es novedad del crimen organizado, hacia las corporaciones policíacas, abriendo la posibilidad incluso de que así fuese, y ese fuese el caso de León. Posteriormente, hablando de los picos, que antes no se tenían esta dinámica, que se tenía una dinámica mucho peor que la que se está viviendo actualmente. Entonces, yo creo que, evidentemente, no me parece que entiende el tema, pero tampoco sus asesores. Bueno, o si tiene los asesores y no los escucha, está peor todavía. Si no los tiene, pues está todavía muy grave, mucho más grave el asunto. ¿Por qué? Pues porque no todos vamos a entender todos los problemas, pero debemos de aceptar que hay gente especializada, que debemos de tener oídos externos, gente que analice, gente que nos asesore, y nosotros escucharlo y solicitarlo cuando no alcanzamos a comprender, o la otra, para enriquecer nuestra comprensión de una problemática. Y creo que el presidente se está equivocando desde esa perspectiva. Lo que está demostrando es que o no los tiene, o no los escucha, o no entiende el problema, o ya se cansó, ya se quiere ir, o qué es lo que va a suceder. Porque bien lo dijiste, bueno, ¿se va a ir de vacaciones o no se va a ir? Pues todavía ni siquiera sabemos eso. Así es. O sea, no lo ha podido desmentir. Sí, prácticamente ha mencionado, fue una notificación, no es un hecho, estoy evaluándolo. Pero hay una cuestión importante que yo creo que es el ímpetu que tiene el propio López Santillana por tratar de lanzar mensajes que tranquilicen a la ciudadanía, cuando en este tipo de temas, desgraciado o afortunadamente, se trata de acciones asertivas, las que logran calmar quizás la efervescencia de la opinión pública, porque la inseguridad es un tema muy sensible. El hecho de que en una ejecución, en un ataque, si bien pudiera ser entre personas ligadas al crimen organizado, pues estos ataques ocurren a plena luz del día, en lugares públicos, locales comerciales, en la plena calle, y eso representa, como bien lo dijo el propio director de la Policía Municipal, un riesgo para la ciudadanía. Eso es lo que provoca la percepción de inseguridad, de la, vamos, incluso una percepción de baja efectividad por parte del gobierno para poder contenerlo. Yo quiero ver las primeras bajas, digo, no quiero ver las primeras bajas, quiero ver qué va a suceder con las primeras bajas colaterales, que haya en una desgracia, en un enfrentamiento, en una ejecución, qué es lo que va a suceder, porque efectivamente ahorita, pues por lo que nos han, lo poco que nos han dicho, pues todos son miembros del crimen organizado, y bien lo dijo el secretario de Seguridad Pública, es gente deshonesta, así como no se preocupen, esta gente no se ha dedicado a algo bien, es gente deshonesta, bueno, y habrá bajas colaterales, habrá quien realmente... Ya les empiece a ver. Y en ese momento crece exponencialmente una situación. El nivel de violencia y el nivel de exposición de esa misma violencia va en aumento, y creo que es lo preocupante, yo creo que este asunto de un decapitado exhibido, o más bien su cabeza exhibida en plena calzada, yo creo que es un hecho que como el de marzo marcó muchísimo lo que es esta evolución de un fenómeno delictivo que tiene que ver ya con un reto, y así yo lo veo, como un reto a la corporación policíaca local y a los demás rivales, si es que esto es parte de una disputa entre grupos criminales. Bueno, aquí, digo, bien lo comentas y la pregunta que debemos de lanzar sería, ¿realmente será un reto hacia la policía? O sea, ¿realmente la policía representa un reto hacia ellos? ¿Una barrera? Exacto. ¿O el reto y la amenaza fue hacia el bando contrario y decir señores, aquí estoy y estamos peleando y los vamos a acabar? O lo que tú quieras en el mensaje. Pero la pregunta es, ¿la policía es ahorita, está representando en estos momentos, una barrera, un muro de contención hacia esta lucha entre bandas antagónicas, hacia contener un índice delictivo de esta magnitud? O sea, no lo sé. Yo me atrevería quizá a decirte no, no lo es, ni siquiera lo consideran así y ni siquiera lo estamos viendo de esa manera. Así es. Y fíjate, y es difícil no hacer ya, empezar a hacer paralelismos con casos de otros estados de la República. Voy a aprovechar tu espacio rápido, obviamente para leer un comentario del usuario Marcus B., que nos ve desde Mexicali. Desde Mexicali, un saludo para allá, para Marcus. Él menciona, veo que han encontrado un encobijado, es decir, haciendo referencia a lo que ocurre aquí en Guanajuato. Este hecho, estaremos por reportarlo. Encontraron ahí dos personas encobijadas en Apaseo el Grande. Dice, aquí en Mexicali, desafortunadamente ya van varios, pero el que más ha conmocionado es el cadáver de una niña de cinco años encontrado en un tren con signos de violencia. Lo más perverso es que los culpables fueron la mamá y el padrastro. Es parte de los comentarios que nos ponen aquí. Es, digamos, ya Guanajuato, para ponerlo en términos más prácticos, Guanajuato hay un punto de referencia de este tipo de nivel de violencia que no tiene porzosamente que deberse a, digamos, cuestiones del crimen organizado. Las armas están fluyendo con una gran libertad, Pitu. Bueno, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay un mercado de todo. Si existe una demanda, siempre va a haber un mercado de una oferta. Claro. Y si no hay quien la supla de forma oficial, bueno, pues va a haber un mercado negro. Eso en todos lados y de todos los artículos. En este caso se requieren armas. Las pandillas se empezaron a armar hace muchos años. Fue un fenómeno que empezamos a notar hace muchos años. No se implementaron las medidas adecuadas o suficientes para evitarlo. Y bueno, tenemos el resultado y cada vez la escalada de violencia ha sido mayor cuando el negocio es mayor y deja mayor intereses en controlarlo. Y eso es lo que está provocando que estamos viendo uso de otro tipo de calibres, otro tipo de armas y vamos a ver hasta dónde vamos a acabar con esto. Correcto. Vamos a estar atentos Adolfo Ponce de la Garza. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y nos seguimos escuchando. Claro que sí. Un placer. Que tengan muy buen fin de semana todos y cuando menos deseo y esperemos que sea un fin de semana más tranquilo que el pasado. Perfecto. Bueno, estaremos atentos. Adolfo Ponce de la Garza, muchas gracias. Vamos a mensajes. Regresamos. vamos a mensajes, vamos a mensajes. Gracias.